Hola amigos de Creadores Digitales, mi nombre es León Ramos y en esta ocasión estoy en la hermosa ciudad de Guadalajara, más específicamente en WiseLine, Guadalajara y más específicamente en el COS o en la Cumbre de Contribuidores al Open Source Software. Sean ustedes bienvenidos a este subpodcast de tecnología y seguridad. Les iremos compartiendo a través de varias entrevistas lo más destacado de este magnífico evento, así es que quédense. Creadores Digitales. Creadores Digitales. Pues estamos aquí en el COS, en la Cumbre de Contribuidores para el Open Source Software y nos topamos con Gunnar Wolf, de Vianita de Corazón, desde 2003. Desde 2003, desarrollador. Desarrollador. Sí, soy usuario desde un rato antes, pero ya no hay memoria histórica de aquella época. Ok. Gunnar, ¿por qué en la Cumbre de Contribuidores del Open Source Software? ¿No estás tú a favor del software libre? Sí, pero no está peleado con el Open Source Software. Sí, sí me invitan a hablar ante gente que le importa más la parte pragmática que la ideológica. Pues bueno, estamos del mismo lado. No es mi definición, pero estamos en la misma. Ok, ok. Ahorita que estábamos en tu plática, llegamos tarde, también estaba por ahí con nosotros Chavero, la gente de Red Hat, y estaban, pues ahora sí que haciendo proselitismo a favor de Red Hat. Este, tú estás del lado de Debian, ¿por qué Debian? Yo sé que ya lo has, estás cansado de decirlo, pero, pero dinos, para la gente que está aquí ahora, o la que no pudo venir y que está interesada en contribuir, ¿por qué Debian está interesado en buscar contribuidores? ¿Y por qué Debian? Mira, ¿por qué Debian? No lo sé, honestamente. Yo no he usado otra distribución de Linux en 15 años. Mi conocimiento acerca de lo que hay alrededor es muy, muy, muy chiquita. Yo me acerqué en buena medida por las cuestiones sociales, ideológicas, porque me gusta la comunidad. En algún momento intenté acercarme a otros proyectos, como OpenBSD, por ejemplo, que es un planteamiento muy interesante, pero no me acomodé con la forma de trabajo que tienen. Debian se me hizo una comunidad mucho más receptiva, al menos al tipo de persona que soy yo. Ahora, ¿por qué quiero que la gente entre a contribuir a Debian? Pues porque más manos, más cerebros ayudan, ayudan a que sea mejor. Creo que todos los que estemos en algún proyecto y que creamos en algún proyecto y en una manera de hacer las cosas, pues vamos a querer que más gente lo considere. Claro. Si consigo que alguna persona se acerque, buenísimo. Si consigo que alguna persona lo use, pues también es muy bueno. Si no, tampoco me pasa nada. O sea, ¿cuál ha sido, desde tu perspectiva, uno de los factores de éxito para que Debian siga vivo? Es decir, hemos visto demasiadas distribuciones que nacen, crecen y mueren como en el ciclo natural de las distribuciones. Debian no. Debian sigue aquí y aparte tiene muchos hijos. Sí. ¿Cómo ha sido tan prolífico? ¿Por qué es tan enigmático Debian hasta cierto punto? Creo que entra mucho el que en un principio el diseño organizacional y el diseño técnico estuvo muy bien pensado para un proyecto geográficamente distribuido y llevado por voluntarios. No es, digamos, un planteamiento fácil. Y las personas que delinearon desde la constitución, ¿no? El proyecto tiene como una constitución que especifica su estructura funcional interna, este, hasta las políticas técnicas de qué se instala dónde y cómo resolver qué conflictos. Pues son realmente documentos muy bellos, muy, muy bien pensados y que han, bueno, han sabido actualizarse y han sabido aguantar el paso del tiempo muy bien. Sí, claro. El futuro. ¿Tenemos Debian para rato? Mira, se me quedó en México la bola de cristal. Yo supongo que sí. Ajá. No veo ninguna razón para creer que no. Es uno de los puntos que yo digo, o sea, según el modelo de Debian, incluso si tuviéramos una gran pelea y la mitad de los desarrolladores nos vamos, pues la distribución tiene cómo seguir, este, pero obviamente no puedo prever más allá de lo que puedo prever. Claro. Oye, hay Debian en todos lados. Hay Debian en Raspberries, hay Debian en, vaya, casi cualquier cacharro lo está corriendo y si no, se inventa el Debian para ese cacharro. ¿Debian es eso? ¿Es el sistema operativo universal? ¿Cuál es la, ahora sí que el motor la motivación para que Debian esté en todos lados? Bueno, no es que se inventa, porque hablar en voz pasiva es muy cómodo. Ajá. Si consigues a alguien que esté interesado en hacerlo, lo puede hacer. Ok. Si no hay alguien interesado en mantener determinada infraestructura, pues no se va a mantener. Y eso lo hemos visto. Hay varias arquitecturas, por ejemplo, una arquitectura que fue muy importante hace 15, 20 años, Alfa, fue el primer chip ampliamente disponible y relativamente económico de 64 bits. Ya no tiene soporte, ya no es parte de Debian, porque ya no hay nadie que le invierta el tiempo. Los motoros de las 68 mil, pues bueno, siguieron mantenidos muchos años después de que ya no se producían. Pero bueno, a fin de cuentas, ya no es un puerto oficial, porque no hay la infraestructura necesaria. Vamos, tampoco funcionan las cosas por magia en Debian. Claro, claro. Tiene que haber gente y tiene que haber recursos técnicos. Ya, depende de la comunidad. Debian es una comunidad, tal cual. O sea, no es un sistema, es la comunidad que aporta al sistema. Sí, sí, sí. Tal cual. Ok. Oye, y para que alguien pueda participar de esta comunidad, que esté motivado y que diga, quiero ser parte de Debian, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, hacerlo. Es difícil y claro, responder con tautologías, o sea, no lleva a ningún lado. Pero bueno, cada persona tiene una manera diferente de contribuir, un interés diferente, una manera de enfrentarse y de resolver los problemas. Pues bueno, si a mí me satisface, si yo disfruto con escribir documentación, pues va a ser muy bueno que yo escriba documentación. Si en vez de eso soy muy bueno para darme cuenta de cosas que no funcionan, pues voy a reportar bugs. Si veo un bug y encuentro cómo replicarlo y, o sea, por donde yo le pueda entrar, por ahí entro. La cosa es, bueno, una vez que ya hice uno, dos, tres reportes, y pues bueno, creo que, vamos, puedo mantener mi compromiso más a largo plazo, que puedo, vamos, me voy acercando a la comunidad y voy buscando tener un status oficial. Un status oficial sería mantenedor, si lo que me interesa es subir software, y posteriormente, posiblemente desarrollador, o puedo irme por el lado de ser desarrollador que no sube. Claro. Este, pero, y puedo también, hay gente que por diez años han contribuido de forma, de formas muy diversas, sin ser desarrollador. Tampoco hace falta tener estatus oficial. Claro. ¿Qué puerta es la que se tiene que tocar para acercarte a la comunidad de bien? La adecuada. Ok. ¿Cuál es esa puerta adecuada? No, por eso, o sea, cada quien tiene su camino. Ajá. Cada quien tiene diferentes habilidades, diferentes aptitudes, diferentes intereses, y bueno, hay muchos equipos, o sea, de bien es un conjunto de más de mil personas. Yo conozco un pedacito, y hacia todos los demás, pues solo puedo apuntar en el sentido general en que están. Claro, claro. En la cumbre, el objetivo, hasta cierto punto, es, pues ahora sí que, captar nuevo talento, gente interesada en participar en nuestros proyectos. Ajá. ¿Ves potencial en México para que existan más contribuidores a, a de bien? Sí. Bueno, veo que hay muchos chavos que están buscando qué hacer, que están viendo qué les interesa, que, que tienen el gusanito de hacer algo. Posiblemente, pues bueno, muchos de ellos están buscando, digamos, algún trabajo. Ajá. Eh, directamente de bien no va a contratar a nadie, nunca lo ha hecho, probablemente nunca lo haga. Ajá. Eh, pero hay varias empresas que contratan gente para trabajar para de bien. Ajá. Y ese es un camino. O sea, si yo encuentro una solución que, eh, para la empresa en la que trabajo, para la universidad, en mi caso, yo trabajo en una universidad hace más de 15 años, y, pues bueno, eso es compatible con mi trabajo en Debian. Ajá. La universidad no sabe que me está pagando para trabajar en Debian. Claro. Me, 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 me paga para que los sitios de mi instituto estén vivos, para que no tengamos problemas en la red. Y bueno, ¿cómo lo hago? Ah, pues lo hago usando Debian. Y si algo no me funciona bien, pues reporto la falla. Ajá. Y si estoy usando mucho determinado marco para desarrollo web, ah, no es parte de Debian, lo empaqueto. ¿Por qué? Porque me va a hacer a la larga más fácil mi trabajo. Claro. Ajá. Entonces, mi, mi historia personal va por ese sentido. ¿Cómo, cómo puedo asegurarme que todas las herramientas de mi trabajo sean parte de la distribución? Claro. En un mundo de software as a service, de nubes y estos temas corporativos intangibles, ¿qué rol tiene Debian? Yo no conozco ese mundo, honestamente. No, no me muevo en ese mundo, me mantengo tan lejos como puedo. De cierto modo, si hay iniciativas en ese sentido, sé que mi trabajo las boicoteo tanto como puedo. Ok. No me gusta el planteamiento de no ser dueño de mi infraestructura. Ok. Hay espacio para Debian, hay nubes basadas en Debian. Ajá. No las conozco. Ok. Hay, no sé, por ejemplo, en mi instituto, pues, les estoy solucionando la, la, les estoy ofreciendo la solución para tener sus archivos disponibles mediante Nextcloud. Ajá. Bueno, Nextcloud como tal, por muchas razones, estuvo empaquetado para Debian, ya no lo está. Entonces, es un programa PHP que tengo ahí flotando de ladito. Sí. Pero bueno, lo tengo sobre un servidor Debian. Claro. Y, pues, bueno, es una manera también de, de resolvérmelo, ¿no? Claro. Este, pero de vuelta, software as a service es algo que yo desconozco. Claro. Y aún así hay espacio para Debian en, en este mundo. Tenemos gente manteniendo OpenStack, o sea, pero desconozco. Claro. Los detalles. ¿Hay espacio para desarrollar en español en Debian? ¿Cuáles son esos lineamientos? ¿Sí se puede? En general, las comunidades de desarrollo, pues, el idioma primario es el inglés. Ajá. Casi para todo. Pero sí hay gente que tiene un inglés muy duro. Ajá. Este, hay gente que, que, que prefiere con mucho hablar en español. Y bueno, no hace falta integrarse socialmente. Hace falta, pues, bueno, si lo que quiero es escribir código, escribir el código. Eh, hay grandes ventajas en dominar el inglés. Claro. No es requisito. Pero sería deseable, ¿no? Definitivamente. Pero eso no solo en Debian, en cualquier cuestión que, que tenga que ver con desarrollo de software. Claro. Guna, ¿algún otro mensaje que quieras dar a los que no pudieron asistir y que están interesados en participar en el proyecto? Pues que, que, que organicen otro y nos vemos ahí. Buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Sale, muchas gracias. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales.